ah ven vamos a subir eso ya pero todos lo subimos pegue mas la no pero pegue la pega ah bueno hagámoslo dentro es para rellenarlo para que la panza coja fuerte como? como así? para pano si para que no se arriegue ah claro este mi nombre es John mi primer nombre es John como dice la palma John William John William ropero hay una palma grande que es muy alta ahí soy yo alto si o no? para está muy enfermo entonces por que vino? pues si me juro yo no es que lo esta regañando a Fred? si me pongo en este hasta me pega algún derrame vamos yo mas bien yo voy a dejar de grabar y traigo me voy a la carreta ya dejo eso trabaja suave no no que dijo que para allá no 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 hay no que para allá lo regañan no no hay no allá allá vamos que la necesitan allá no 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 allá allá la necesitan no hay si el espectáculo el espectáculo que más Jonathan si si claro